¡Suscríbete al canal! 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 ¡El equipo necesita ayuda en Bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos recargando! ¡El enemigo en la zona de carga! ¡El enemigo esta en Bravo! ¡Vamos! ¡Hemos perdido Bravo! ¡Enemigo en el almacen! Paquete de ayuda, ya no estamos ¡Estamos formando algo! ¡Está batido! ¡El enemigo está en Charlie! ¡Vamos! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Quieren dos! ¡Recuperad! ¡Vamos! ¡Estamos formando alfa! ¡Atacad esas posiciones! UAV aliado encima ¡Alfa asegurado! ¡El equipo necesita ayuda en alfa! ¡Atacad esas posiciones! ¡Aseguramos B! ¡Enemigo en el patio! UAV de respuesta enemigo ¡Hemos perdido el radar! ¡Asegurando Charlie! ¡Ataque aéreo de precisión! ¡Ataque aéreo de now! ¡Ataque aéreo! ¡M搞ado! Tenemos bravo. Tenemos todos los objetivos. Seguid así. El equipo necesita ayuda en C. Vamos a medio camino. Seguid adelante. Perdemos B. ¡Hemos perdido Charlie! ¡Hemos perdido Bravo! Aseguramos B. ¡Estamos tomando Bravo! Dos objetivos perdidos. ¡Me disparan! Enemigo en el patio. ¡U.A.V. listo para hacer... ¡Lanzamiento de misil de crucero listo! ¡Estamos tomando Charlie! ¡El enemigo está tomando Alpha! ¡Lanzamiento en el complejo! ¡Blanco marcado! ¡Iniciad el ataque! ¡Aquí Falcon 3! ¡Misil de crucero alzado! ¡Lanzamiento C! ¡En el objetivo! ¡Todo listo! ¡Enviad vuelo de reconocimiento! ¡El enemigo está en Alpha! ¡Va! ¡Aquí Falcon 3-0! ¡Entendido! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Hemos conseguido Charlie! Tenemos un cazabitón en posición y listo para el despliegue. ¡Horzman 3-1 está en posición! ¡El enemigo en el alzado! ¡El enemigo a V-2-10! ¡Volvemos para reabastar! ¡Tienen dos! ¡Ceca de esos objetivos! ¡Volvemos para reabastar! ¡Asegurando bravos! ¡Volvemos para reabastar! ¡Tenemos bravos! ¡Volvemos! ¡M的是 los caballeros! ¡Van aquí a V-4! ¡Están disparando! Tenemos dos objetivos. Tomad el tercero. Hemos tomado el control. Enemigo en las tiendas. Enemigo en el vertedero. Enemigo en el vertedero. Paquete de ayuda ha llegado en camino. Hemos perdido Bravo. Aseguremos Alpha. Hemos conseguido Alpha. ¡Qué prima! Tenemos dos objetivos. Tomad el tercero. Hemos perdido C. Asegurando Bravo. Enemigo cerca de la calle principal. Bravo asegurado. Luchando. Haceos con la victoria. Cuidado con el fuego, amigo. Se acabó. Lo logramos. Medicino. Logramos. Haceos con el fuego. Logramos. Haceos con el fuego. Logramos. Debido a la calle家. Logramos. Logramos. y maestro. Asegi. ushiu. Gracias.